Una familia fue atacada a balazos dentro de su residencia en la colonia El Frutal, zona 5 de Villanueva, la madrugada de este viernes. Las tres víctimas fueron identificadas como Marta Lidia de León y su nieto Víctor Vladimir Palacio de León, de unos 16 años, y el cuerpo de bomberos trasladó al hospital Rusvela María Palacios, madre del menor, que falleció por la gravedad de las heridas. El informe de la Policía Nacional Civil detalla que el hecho se registró alrededor de la 1.30 de la madrugada por un grupo de pistoleros que irrumpieron violentamente en el domicilio. Algunos vecinos informaron a los investigadores que la abuela vendía longanizas de casa en casa en el sector. Su hija trabajaba en un salón de belleza y tenía problemas con su exesposo y padre de dos niñas. Con información de José Manuel Pazán, reporto para Prensa Libre Hoy, Juan Carlos Rivera.